En la noche de hoy me voy a referir al arte y cultura. Áreas fundamentales en la formación de las personas, en definitiva, son parte de la educación y principalmente apuntando a nuestros jóvenes. Muchas veces nos preguntamos cómo sería de nuestra comunidad si todos tuvieran la posibilidad de desarrollar sus capacidades. Seguramente podríamos construir una mejor sociedad. Cada persona guarda un don, un talento. Está en el accionar de nuestros gobernantes, cooperando y articulando los mecanismos necesarios para brindar las herramientas en la formación de artistas, por ejemplo, culturales, literarios, musicales, plásticos, entre otros. Es necesario contar con un apoyo económico, logístico y profesional de docentes capacitados para desarrollar un programa en tal sentido. Más allá de los que ya existen a nivel de gobierno nacional y departamental. Es necesario crear nuevas oportunidades hasta en espacios locativos, apartados de las ciudades. ¿Por qué no llevar escuelas de arte y cultura a los barrios, por ejemplo? Sería una gran oportunidad de aplicar la descentralización. Hoy nuestro departamento de Durazno cuenta con varios gimnasios municipales en cada localidad del interior. También en los barrios de la ciudad capital. Creo importante poder concretar estos proyectos en estos locales y así aprovechar la infraestructura de los mismos, fuera de los horarios de actividades deportivas. Estoy convencida de que estaríamos haciendo un gran aporte a la construcción social, formando y dando posibilidades a futuros artistas en todo nuestro departamento de Durazno. Quiero, señor Presidente, que estas palabras pasen a la Comisión de Educación y Cultura para que trabaje en este proyecto y se pueda hacer realidad. También quiero que pase al Ejecutivo Departamental. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias.